Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Decenas de dueños y trabajadores de bares y centros nocturnos de Uruapan Que fueron asegurados por la Procuraduría de Justicia del Estado Bloquearon la entrada a esta ciudad Los manifestantes a quienes se les han sumado los dueños y trabajadores de talleres mecánicos y deshuesaderos Aseguraron que esas acciones de la Procuraduría han dejado sin trabajo a cientos de familias Nos han hecho operativos, estos operativos han causado problemas, nos han sembrado drogas, nos han tratado de una manera que perjudica nuestros derechos como ciudadanos, como personas, como trabajadores Durante los últimos tres meses han sido asegurados decenas de bares, centros nocturnos y negocios similares, así como talleres automotrices y deshuesaderos en Uruapan, lo que ha generado una serie de movilizaciones en ambas ciudades Yo quiero pedirle al gobernador, al presidente, si es posible, que nos ayuden porque todos los bares están cerrados y de ahí depende mucha familia Nuestros hijos, pues alrededor de unos 14 bares, más o menos alrededor, 14, ya llevamos dos meses o meses y medio, algo así, ya llevamos El bloqueo que se registró en la carretera que va de la autopista siglo XXI a la ciudad de Uruapan, a la altura de la planta de Pemex, terminó a las 6 de la tarde Pero antes originó el desabasto de combustible en la ciudad, según un comunicado de la paraestatal Para Guasar TV, Sandra Saenz